¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se supone que si está todo de acá, ¿no? Vamos a ponerle la mente positiva. Por lo menos, si no, igual. Ayer valió toda la reflexión que hicimos, toda la apuesta es a punto de tener esperanza, de hacer un switch, de pensar que este año va a ser mejor. Tratemos de mantener el convencimiento, por lo menos por unos días más, ¿no? Nelson Fernández, ¿cómo le va, querido? ¡Feliz año! Muy bien, muy bien. Muy feliz año para todos. Ojalá que sea un año lindo, que cada uno lo pueda disfrutar a su manera, ¿no? Muchas veces depende de muchas cosas poder disfrutar, pero también depende de uno. Así que que cada uno ponga lo mejor de sí para poder disfrutar cada día del año. ¿Libro número cuál? Triunfo Multicolor, Nelson. Es como el octavo libro, porque en realidad tengo algún libro escrito como en coautoría, pero este libro en realidad es el tercero de una trilogía que había comenzado en el 2017, que se llamaba El voto del agua tibia. En ese libro, que había salido en el 2017, yo hablaba de cómo había sido que el Frente Amplio, por qué el Frente Amplio había llegado al gobierno y por qué había sido reelegido y por qué estaba en riesgo para la elección del 2019. Después siguió el libro a boca de urna, que era diciendo, bueno, las tendencias se reafirman si un cambio en Uruguay, por qué, y lo que pasaba en la región. Y bueno, este libro es el que culmina esa trilogía luego del resultado de la selección. Bien, íbamos a entrar en él en instantes nada más, pero ¿cuánto te lleva escribir un libro? Lleva mucho tiempo, yo soy muy metódico, yo digo, trato de hacer, seguramente me ayudó mucho en la universidad ser tutor de tesis. Entonces a los alumnos mi interés era, hagan la tesis, terminen la carrera, de ayudarlos con la estructura, decir, para hacerlo hay que tener un plan. Y el plan hay que fijarse un cronograma y tal día va a terminar esto y esto. No para sufrirlo, hay que disfrutarlo, yo creo que eso es la base. Pero bueno, a mí me llevó mucho tiempo, pero yo lo voy escribiendo, porque aparte trato en los libros que haya algo, que no sea solo en este caso del triunfo, sino en este caso que haya algunas cuestiones. Sí, y hay mucha historia que vamos a ir por allí. Sí, que hacen la historia. Pensar que igualmente vivimos en una sociedad donde tal vez lo que más se lee igual son los horóscopos, ¿no? Bueno, hablábamos de eso, los libros de horóscopos, pasa el tiempo y el horóscopo tiene esa cuestión que es como un imán. ¿Para creemos en los horóscopos? No, yo no, no. ¿Qué signos tenés? Por lo menos sabés qué signos tenés. No, no, el signo sí, Pisis, soy Pisis. ¿Pero te dice algo o no? Me gusta el horóscopo chino porque es tigre, entonces, ¿no? Es como, soy tigre, ¿no? Está piola, ¿no? Sí, sí, no es tu año, querido, te lo digo. No, 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 no. Pero el desafío es convertirlo en que sea... Y bueno, y tuviste un súper año 2019, ¿no? Sí, 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 convengamos. Dejá que vaya por barrio la cosa, ¿eh? No, pero el horóscopo tiene esa cuestión. ¿Vos sabés que hay dos o tres cosas? Uno, el que te dice que no cree pero que se tira de cabeza al dedo. Por supuesto, por supuesto. Después. Y después es el que cree al punto que no sale de su casa sin chequear el horóscopo. Sí, o si no, el otro. Pero esa persona sabe que por ahí está leyendo un horóscopo que escribió un cadete en apuros antes de salir, de cerrar el diario. Mirá, claro. Con todo el respeto, hay profesionales en este tema, por supuesto. Sí, sí. Pero también en nuestra historia de relacionamiento con los horóscopos y demás, hemos sabido de cuentos que, no sé, tú trabajaste en el diario muchas veces. Sí, yo trabajé en el diario. ¿Eso es verdad o no? Es cierto, muchas veces, digo, claro, yo trabajé en una época en que las comunicaciones, cuando trabajé en el diario, diario, ahora escribo en el diario columna, pero no voy al diario. Pero muchas veces no había llegado, no había ni fax, ¿no? Sí, sí. Era el jefe de redacción que salía, había que cerrar páginas, le preguntaba a la recepcionista, ¿llegó fulana, trajo el horóscopo? No lo trajo. Bueno, ¿a quién lo escribe hoy? Bueno, y había alguien que había que escribir. Por eso cuando te dice que hoy estudia para hacer negocios, hoy estudia para enamorarte y no te pasa, esa es la explicación. Pero mirá, te voy a contar lo breve, lo más breve posible, pero el horóscopo tiene esa cosa, primero, hay gente que no quiere que le leas porque tiene miedo que le diga algo malo, ¿no? Uno le dice, te voy a leer, no, no me lo leas, o sea, pero una figura pública que tuvo un cargo muy importante y que no quería atender a ningún periodista, yo logré que me atendiera a raíz de un horóscopo. ¿Cómo? Y mirá el cuento. Porque te hiciste pasar por... No, no, me vino la memoria ahora. En un momento, yo trabajaba en búsqueda, hace muchos años, y en búsqueda había salido la revista Galería. Sí. Y en un lugar del Estado, a las 5 de la tarde de los jueves, se juntaban para tomar el té y leer el horóscopo de Galería. ¿Quién? Bueno, unas... Queremos nombres. Unas personas. Entonces, cuando... Iniciales. Pará, pero legisladores. No, no, no. Ministros. No. Por ahí. Presidencia y secretario. Ministro, ministro. Bueno, pero entonces, en un ente público muy importante, la presidencia. Bueno, entonces, cumplía años uno de los altos gerentes, y los compañeros decidieron hacer un regalo, y llamaron a... Y justo, no sé por qué, me pasaron a mí la llamada, que querían que le hiciera un horóscopo especial a la persona que hacía el horóscopo. Que era una persona muy especial. Bueno, no tenía ni mail ni nada. Yo logré, dije, me te abro una cuenta en correo, la hacemos para que le llegue tal día a las 5 de la tarde. Yo le hice toda la gestión, me pidió los datos de... Pero pará, ¿un horóscopo o una carta astral? Bueno, una carta astral. No, son cosas distintas. Una carta astral. El que hacía el horóscopo, le hizo una carta astral para el día de su cumpleaños. Y cuando estaban tomando el té, jueves a las 5, leyendo galería, le llegó al correo, que en realidad se lo estaba mandando yo, pero lo había hecho la persona que hacía el horóscopo, esa carta. ¿Estás seguro que no la hiciste vos, Nelson? No, 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 seguro, no, no, seguro. Pero le dio perfecto, le dio perfecto. Ah, y me regalarías una carta astral. Bueno, le dio perfecto. Entonces llamaron, quedaron emocionados. Bueno, el jerarca se enteró que era yo el que había hecho la gestión para que tuviera eso. Él quiso el horóscopo, no quiso cobrar nada, o sea que fue gratuito. Pasó el tiempo y a esta persona le ascendieron un cargo muy importante en un gobierno. Perdón, ¿al homenajeado? ¿Al homenajeado? ¿Al que escribió el horóscopo? No, no, no. Al homenajeado... No, porque también puede pasar. El que había recibido el horóscopo, le dieron un cargo muy... Como si estuviéramos ahora, cuando están asumiendo un nuevo gobierno, esa persona tenía un cargo muy importante, no quería atender prensa. Y yo llamé a la secretaria y le dije, decile que yo soy el que le regaló el horóscopo aquel. Que a mí me tiene que atender. Y me atendió por ese episodio. Me dijo, para mí eso fue un episodio emotivo en mi vida. ¿Qué tecla en el ser humano toca el tema ese, sea horóscopo, sea adivinadores, esa cosa de que te vayan orientando en tu futuro? La religión, la magia, la esperanza. Y esa necesidad de prever en un momento que todo es tan cambiante. Bueno, el horóscopo te da como un lineamiento de qué te puede pasar. Entonces te tranquiliza. Aunque después no pase eso. Pero yo qué sé, está bueno. Yo no conozco un horóscopo que te diga que te va a pasar algo malo. No era el tema que nos convocaba. Pero como le encanta Nelson, y ya me veo que su próximo libro va a ser un horóscopo. No se puede hacer futurología con cuestiones políticas, ¿por qué no? Victoria, los horóscopos nunca aparecen nada malo. Pero en general, todo lo que te dice el horóscopo es que esta semana vas a tener un encuentro muy importante, se te abren las posibilidades laborales. No, o no es una semana para que hagas tal otra cosa. O que lo firmes. Sí, pero en general lo negativo se cubren bastante. O sea, es casi como el Inumet de la vida de uno. O por lo menos el Inumet erra bastante más que el horóscopo. Pero no, el Inumet te manda alertas naranjas. De hecho, hay una hora metida, estos días subo metida. Siempre hace cuatro días que viene lloviendo y no llueve. Bueno, cayó bastante agua igual. En estas últimas horas sí. Sí, cómo no. Larry King... Para sobre el horóscopo. Vamos a seguir hablando de los... Larry King decía que uno podía entrevistar a una persona que escribió un libro, un escritor, habiendo leído el libro o sin haberlo leído, de manera de enterarse junto con él. Yo no lo leí, por lo tanto me estoy postulando para que me lo regales. Y más que nada quería preguntarte el por qué de la tapa. ¿Por qué esa foto de tapa que estabas mirando ahora? Porque debe haber millones de fotos, ¿no? Sí, repasemos. Tienes, y se los muestro aquí, de espaldas a la fórmula presidencial electa, antes la multitud, ¿no? Bueno, me viene bien la pregunta porque para mí la tapa tiene un componente muy especial familiar. A ver. La tapa, la editorial había previsto otra tapa. En realidad, el libro lo habíamos previsto con el esquema y había previsto una tapa. La tapa me la dieron, me la enviaron, yo la hice circular con algunos amigos a ver qué le parecía. En general, varios le he encontrado distintos motivos por el cual no le gustaba. Entonces, mi hijo, Pablo Fernández, que es periodista, cubrió para el diario El País toda la campaña de la calle POU. Como buen hijo de tigre. Vivo por el animal en el horóscopo chino. Exactamente. Y había hecho en el 2014, había hecho, trabajaba en otro medio, en Búsqueda, hizo toda la cobertura de Tabaré Vázquez. O sea que en las dos últimas elecciones le tocó seguir durante todo el año, se recorrió más de 12 veces el país. Y le gusta sacar fotos. Entonces dije, voy a elegir una foto que sacó Pablo en la campaña para la tapa. Y elegí una que a la editorial le gustó mucho. Entonces, se hizo una nueva etapa y pasamos esa foto donde está, era una muy buena foto de la calle POU en la campaña. Lo pasamos y cuando lo ve, mi hija me dice, esto no va con el título. Dice, triunfo multicolor, es un triunfo de varios partidos y aparece una persona. Y Pablo sacó otra foto que es tan buena. Entonces, ella buscó y eligió esa foto que estaban de espalda, la calle POU y Argimon, y que están mirando las banderas de los partidos que forman la... El componente justamente del título, ¿no? Entonces, claro, para mí que este libro, siempre pienso en una dedicatoria, bueno, aparte de los afectos, está dedicado a mi hijo Diego, que vive en Barcelona y que ahora viene a pasar este verano con nosotros. Pero en la tapa tiene una foto de Pablo que fue elegido por Silvana, o sea que, digo, se reúne ahí una cuestión familiar. En el caso de Pablo es periodista y Silvana es editor audiovisual que también trabaja en medio. Muy bien. Bueno, es un libro que, por supuesto, está dedicado al análisis político de este triunfo puntual multicolor, pero es un libro que tiene muchísima historia y que pretende llevarnos a lo que son los anales de los primeros acuerdos políticos que habrá que ver, y eso es parte de alguna pregunta que me imaginaba plantear. Si hablamos de acuerdos políticos, hablamos de pactos electorales o hablamos de acuerdos para gobernar, que son siempre situaciones distintas. Pero lo primero, la pregunta, ¿esa historia de alguna manera es determinante o cada tiempo tiene su especificidad y hay que analizarlo en su contexto? Y lo pregunto porque en periodo electoral, sobre todo, se ha manejado muchísimo el mirar para atrás para ver efectos posibles de coaliciones anteriores. Se ha insistido mucho en eso. Bueno, ¿es válido o no? Bueno, yo creo que es válido, lo cual no quiere decir que sea válido para ver de cómo se replica, pero sí es válido para ver la importancia de los acuerdos políticos o pactos. Uno dice pacto, a veces tiene una expresión despectiva, y pacto es algo muy bueno porque Uruguay nace de un pacto, ¿no? Uruguay nace de un pacto que pone fin a una guerra, Uruguay como Estado. Bueno, está, y por ejemplo, bien para atrás, ¿no? Desde el abrazo de Monzón a la paz de octubre. ¿Esos eran pactos políticos o eran coaliciones partidarias? Ah, bueno, hay pactos que son acuerdos políticos para terminar a conflictos, pero hay otros que son acuerdos para gobernar o acuerdos para coparticipar o acuerdos para avanzar en una democratización que es progresiva en el caso de Uruguay. Ahora, yo lo que traté de reflejar ahí, como una cosa de decir, de darle utilidad para electores, que encontrar todos los acuerdos políticos. Seguramente hay acuerdos que pueden ser por una ley que ganan afuera. Yo hice referencia más a los que son acuerdos de tipo de alcance nacional, ¿no? Pero Uruguay tiene una rica historia de acuerdos políticos donde en el acuerdo... ¿Entre sectores o partidos? Muchas veces, entre sectores de partidos y a veces entre partidos. Uno dice, yo por ejemplo, hay uno en el cual yo tuve la oportunidad de estar en ese acto que fue fruto de un acuerdo multipartidario, seguramente el más grande, es el de noviembre del 83 cuando se realizó el acto del obelisco. Yo trabajaba en medio y entre esas cosas se me perdió la acreditación y como no tenía acreditación no me frenaron y pude subir al estrado y estar... Y mirabas eso y no podías creerlo que estuvieran sentados juntos dirigentes políticos de un espectro el más amplio que puede imaginar de derecha a izquierda, pero desde las puntas más alejadas. Y ese fue un acuerdo político puntual para tratar de que la dictadura durara lo menos posible, ese fue un acuerdo. Después hubo acuerdos para gobernar que han tenido distinto recorrido porque la historia era distinta, porque el país fue cambiando y porque ahora el esquema de lo que era bipartidismo antes, de blancos y colorados, hoy pasa a haber un partido que es... El Frente Amplio es el partido de mayor caudal electoral en Uruguay y es uno de los partidos políticos más importantes de América Latina. O sea, el partido que sufre la derrota es un partido que tiene un potencial riquísimo comparado con América Latina, es difícil encontrar otro partido... Otra solidez en un partido político. Entonces, en este caso es una coalición distinta. Y si me permitís un paréntesis para trasladar al panel, antes de seguir con el análisis de nuestro invitado. Si volviéramos al siglo XX, ¿no? Historia de... Justamente, Partido Nacional, Partido Colorado, pensando y comparando con el Frente Amplio, ¿eran partidos o eran coaliciones también? ¿Qué piensan? En realidad era un encuentro de sectores que pensaban bastante distinto. En algunos momentos, realmente, ¿no? Pasó en el Partido Nacional, por ejemplo, en el 71, que íbamos desde Aguerrondo hasta Wilson Ferreira. O sea, Wilson Ferreira estaba hablando de la nacionalización de la tierra, estaba hablando de cosas... Nacionalización de la banca. Aguerrondo era, la verdad, un sector bien de derecha en el partido y había alguien que tenía un discurso bastante más volcado hacia la izquierda, ¿no? Y en el Partido Colorado pasó siempre, la 14, la 15. Bueno, el comunismo chapa 15, que lo escuché hace un rato por acá. Así que, digo, también había una suerte de coalición que no es un fenómeno nuevo. Lo que es nuevo es esa polarización y partidos difuminados, tantos partidos difuminados en un gobierno, ¿no? En un gobierno donde todos se creen parte del gobierno y son parte del gobierno, con un liderazgo en el Partido Nacional y en la cabeza de Luis Lacalle Pou. O sea que esa va a ser una experiencia... Tampoco es nueva, porque el Frente Amplio lo fue y también fue bastante difuminada la presidencia. Es comparable cuando uno mira justamente hacia el interior del Frente Amplio y entiende la sumatoria, muchos lo consideran la famosa coalición de muchos partidos, ¿no? Más allá de que tengan un eje común y mucha disciplina partidaria, pero al margen. ¿Es comparable, es válido decir, si pudo el Frente Amplio, ¿por qué no va a poder esta nueva coalición? ¿Qué pensás, Diego? Yo creo que se lo cuestiona a esta nueva coalición desde el Frente Amplio y desde determinados sectores, cuando en realidad son ambas coaliciones. Es decir, el Frente Amplio ha formado su coalición política para llegar al gobierno y así llegó, y ahora el Partido Nacional lidera una coalición partidaria que logra este fenómeno. Eso tiene que ver con el uruguayo, que el uruguayo elige a las personas. El uruguayo consideró, eligió a las personas y después la estrategia electoral. Creo que allí es una interesante pregunta para Nelson de cómo se armó esa estrategia electoral para llegar a que Lacalle Pou sea el presidente. Bueno, yo tengo un matiz ahí. El Frente Amplio se ha convertido prácticamente en un partido político. Es un partido político muy especial, porque es una coalición, porque conviven partidos políticos, partidos políticos... ¿Pero eso lo hace comparable a esta coalición? No, no, son distintos. Son distintos. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio nació en un momento en el cual sabía que no tenía la chance de ser gobierno. O sea, nace para mostrarte que había una oportunidad política... No con un objetivo electoral, digamos. Bueno, nace con un objetivo electoral en ese momento, pero no de ganar la elección. Sabía que era imposible ganar la elección. Eso, más allá de que generó un movimiento fenomenal y que mucha gente se entusiasmó que podía ganar, los dirigentes que armaron sabían que no. Decían, tenían que dar una respuesta política para mostrar a la juventud, para mostrar a mucha gente que estaba desconforme, de que había una herramienta política alternativa a los partidos fundacionales. Después fue evolucionando. A partir del 89 se convierte en un lema y después fue adquiriendo características de partido político. Y ha tenido un comportamiento ejemplar en materia de unidad política. La gente dice, votaron distinto, quedaría... Pero, bueno, son casos aislados. Tuvo un comportamiento monolítico, actuó como partido, sin dejar de ser una coalición y sin dejar de tener movimiento. O sea, en este caso es distinto. Es una coalición de partidos que tiene un fin. Era juntarse para ganar la elección y gobernar. El tema es que yo creo que el fin no se acaba en gobernar porque, como los partidos que lo componen, blancos, colorados, cabildos, etc., quieren llegar al gobierno en otra elección, ven que el adversario es poderoso y la forma de hacerlo es coaligados. O sea, acá no hay, como pudo haber antes, una tentación de decir, en qué momento me desengancho, en qué momento salgo de esta coalición para tomar distancia y quedarme con lo bueno y no quedarme con lo malo. El que haga eso, pierde a los socios. O sea, que el camino, más allá... Más allá de que sean socios eventualmente competidores, ¿o no? Tienen que combinar la competencia y la cooperación. Eso lo hace difícil. Es un desafío grande. Pero acá no es aquello que decía, yo en un momento me desengancho y digo que yo apoyé, apoyé, pero ahora me abro el camino. Porque ahora en frente tienen un adversario que es muy fuerte, que en la oposición va a ser muy fuerte, que además tiene mucha movilización social, mucha penetración en estructuras, barriales, gremiales, etc. Entonces, los colorados, si quieren ganar la próxima elección y saben que van a tener que lograrlo con la sociedad que es de esta multicolor, Manini Ríos, si quiere llegar con él y sabe que va a tener que... Esos son sus socios. O sea, que la tentación a romper... ¿Es como lo entienden algunos politólogos que la clave de esta coalición está en cabildo abierto? No, la clave está en todo. La clave está en la calle POU. O sea, el que armó esto, que no lo armó de un día para el otro, yo lo cuento en el libro, lo trabajó, es una tarea de cinco años, uno cuando ve sus discursos, él a quienes atacaba y a quienes no atacaba. O sea, aprendió de la elección, de lo que fue el 2019 y lo que era la historia y pensó cada tramo de la estrategia. Le surgieron obstáculos, cuando digo obstáculos es imprevistos, cosas que no pensaba, que el partido independiente, el cual apostó mucho al partido independiente para que esto no se viera como la coalición de los rosados, para que no le dijeran volver atrás. Era una coalición nueva. Después le aparecieron sorpresas en la interna o partido nuevo y tuvo que adecuar su estrategia, pero su estrategia estuvo siempre pensada en tenía que juntarse con otros partidos, tenía que tener un acuerdo programático trabajado de antes, no a último momento que fuera una repartija, no un reparto de cargos y darle solidez a esa. Y diseñó esa estrategia con mucho tiempo y lo hizo visible. O sea, a mí lo que me llama la atención es cómo... ¿El padre de la estrategia fue Sanguinetti o no? Cuando se reúne con la rañaga. Bueno, Sanguinetti fue clave e incluso ayudó mucho a soldar la estructura blanca, pero la estrategia es de la calle Pau. Sanguinetti demostró que es un político a los casi 84 años mantiene vigencia para ser un actor fundamental e incidir en el campo. Pero la estrategia la venía trabajando desde el 2015 la calle Pau y la cumplió con gran eficacia y pero... porque la tenía. No era hoy de mañana me despierto y qué tengo que hacer. No. Él tenía un plan y lo fue ejecutando. Y ese plan, ese plan, cómo se articula con, por ejemplo, un Manini que dice que ganaron gracias a sus votos. Un Sardotori que dice que si no fuera por sus votos tampoco se ganaba. ¿Cómo se articula? Bueno, es interesante porque cada uno, digo, yo veía en la entrevista el líder de Cabildo Abierto que hacía los números. Claro. Claro. Si todos pueden decir... Matemáticamente es una cosa... Todos pueden decir eso. Claro. En realidad, ¿por qué ganan? Bueno, yo en el libro hablo y acá no lo puedo simplificar en un minuto, pero había una tendencia al cambio que se viene firmando del 2015. El tema era quién se pone arriba de esa ola a surfear esa ola pero era no solo... Habría dado lo mismo... La otra pregunta es ¿habría dado lo mismo si quien lideraba esta coalición no hubiese sido Luis Lacalle Pau? Bueno. El ansia por el cambio, por sacar al frente amplio. ¿Se habría cristalizado de todas formas? No era una cuestión de nombre. Había que ver, y eso lo supo ver la calle Pau, que había una tendencia que se iba firmando al cambio. Yo digo, lo uso en este trabajo, lo usé en otros, pero lo uso para mi trabajo permanente. Si hubo un monitor con 70 indicadores, lo voy actualizando y lo voy derivando en una adecuación y cada vez que hacía una presentación me decía... Bueno, yo lo que veía era que la tendencia al cambio se mantenía y se firmaba, pero esa tendencia ya comenzó a insinuarse en el 2015 y se firmó en el 2016. Después podían pasar muchas cosas. O sea, el gobierno podía reaccionar, pero al gobierno y al Frente Amplio le faltó reacción porque en el fondo creo que también subestimó la estrategia a la calle Pau como adversario. Veían, sí, la verdad que estamos para perder, pero de hecho no están para ganar y el que está ahí es la calle Pau que no, no, tiene un techo, decían, lo subestimaban. Reaccionó, pero más sobre el final, y no fue suficiente. pero fue muy tarde. Porque hubo una reacción. Hubo una reacción, pero muy tarde. Pero también estaba la gente muy cansada ya y quería un cambio. Si el cambio venía de la mano del partido multicolor, bienvenido sea. Pero la gran mayoría de la gente estaba desconforme con lo que estábamos viviendo. Cuando decimos la gente... Ojo con las grandes mayorías. Recuerden que el triunfo fue por un punto porcentual, o sea, tampoco se puede hablar de grandes mayorías. Sí, vos sabés que hay, yo estoy trabajando con número de la corte que es interesante ver, ¿no? Cuando uno mira octubre y noviembre, en noviembre votan 196 personas menos que en octubre, o sea, casi lo mismo. Sin embargo, el exterior llegan muchísimos más. Están casi 30.000 personas más. En realidad, algunos números de la corte dan unos números mucho más grandes. De gente que votó en noviembre que no votó en octubre. Y luego otro es que, yo por ejemplo, traté de hablar, pero digo, es algo que lo estoy viendo y lleva tiempo y no sé si lo voy a poder hacer yo o lo hará otro investigador. Pero yo lo empecé a ver con alguna gente conocida que decía, ah, la elección está decidida, me salía más barato la multa que el pasaje, ¿no? O sea, en una elección que se ve definida hay unos que tienen un desestímulo. Evidentemente, fue parejo igual, ¿no? Podemos seguir con este análisis después de la tanda. Mientras tanto, les cuento que estamos con Nelson Fernández, nuestro invitado de este primer día del programa del 2020 con su último libro El Triunfo Multicolor que lo tienen que comprar porque además al final te trae el horóscopo. Digo, para eso ya venimos. que elegir entre el olvido y la memoria entre la...